Ahí vemos ese homenaje en el 20 aniversario a la peña Irupua, que se entrega de la camiseta. El bloqueo de Kotsar, otra buena mano de Renfro, le ofrece la izquierda, se desbloquea Kotsar, está 10 solo, se levanta, no duda en lanzar otros 3 para Dani Díez. Y ahora muy buena ejecución de ese bloqueo y continuación. Renfro, qué buen pase picado, y para abajo Sacha, Quileya y Jones. Vaya roto está haciendo la defensa del Baskonia. Mira el McIntyre, la defensa en zona, pero es de Ponsarnao, la circulación es muy buena, vaya gorrazo de Anderson. Bueno, ya ha movido el balón de maravilla. Kiotza de 3, no, puede correr ahora sur de Bilbao Basket. Kulamay quiere forzar la acción, la deja con la izquierda, buena canasta, no quiso esperar Christian Kulamay. Jugando para Hornsby, quiere penetrar ante Monet, que se frena, no lo ve claro, el mano a mano, era un marrón porque era rifar el balón. Y a correr. Dani Díez, la carrera, el pase picado, no hay mate, sí. En el segundo intento, hay mate de Monet, que la canasta vale. Se levanta el zurdo, no. Rebotea Marinkovic. Otra vez Miller McIntyre, el pase, está jugando a toda pastilla Miller McIntyre. Fíjate, parecía de videojuego, como iba dejando a todos los defensores del Surne Bilbao Basket. Se frena Kulamay, no lo ve claro, se queda sin bote, ahí tiene un problema, la acaban perdiendo, le regala una bola sencilla. Chris Kiosha anota, se pone por delante, Baskoña lo para. Marinkovic fuerza la acción, se apoya en el tablero, no anota, puede correr. Surne Bilbao Basket, Smith quiere lanzar de 3. Pues ahí está el parcial que te comentaba, están siendo capaces de sobrevivir a los malos momentos los dos equipos. Jugando para Hornsby, va a atacar a Rocavopulos, la finta es maravillosa. ¡Ah! ¡Vaya canastón de Keith Hornsby! ¡Vaya finta! El partido empatado, esto está precioso, quedan 7'30. Miller McIntyre, otro bloqueo más de Costello, se queda abierto Miller McIntyre, se protege, es muy fuerte y consigue la canasta. El único tapón de Baskoña está siendo encomiable. La recuperación de Renfro, el error, el lanzamiento de 3 de Alex Renfro, triple para Alex Renfro, por delante Surne Bilbao Basket. Enfrentado a un jugador más grande. La penetración, el aro pasado con la derecha, como le escondió el balón. Pues dos seguidas de este hombre, como castigó ese cambio defensivo, se había quedado con un hombre alto. Recibe Kileya Jones, viene a recibir al mano a mano Kulamae, va para adentro, se frena Kulamae, se esconde, tiene a Costello, 3 segundos, tiene que lanzar Kulamae. ¡Triple, triple, triple, 3! Para Christian Kulamae, desde el Guggenheim, desde la ría, la tiró. ¡Espectacular! Ha aprovechado el cambio defensivo con Costello, pero ha sido un auténtico triplazo, lejísimo. Se mueve Miller McIntyre, tiene que lanzar el lanzamiento de 3, no entra, la victoria se queda en Mirivilla, la victoria se la queda Surne Bilbao Basket. Un partido de poder a poder, de parciales, uno tras otro, uno tras otro y de muchísima emoción, de los que en definitiva hacen afición.